Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se va y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón y seré toda emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción y yo quisiera también tener el tiempo por él Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Es entonces que entiendo se mide el amor cuando acaba el placer Y es dentro de mi pecho y vivo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando Estoy llamando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo El que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Me escuché Yo sé que me gusta Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón y seré toda emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción y yo quisiera también tener el tiempo por él Ya no sé quién me amó, qué habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acaba el placer Y es dentro de mi pecho y vivo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando Estoy llamando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Puede que no seas tú Si es dentro de mi pecho y vivo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando Te estoy llamando Y cuando llegue el deseo es tu nombre el que llamo El que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A ti a quien amo ¡A ti a quien eres tú! ¡A ti a quien amo! ¡A ti a quien! Gracias.